Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal, esto es Antropococo, yo soy Ana y soy antropóloga social y cultural y este es el primer vídeo del año 2022, así que feliz año nuevo. He encontrado un artículo que habla sobre una nueva corriente artística en el Congo y me llamó muchísimo la atención tanto el mensaje que esconde esta corriente como la obra artística en sí, así que quería compartirlo con vosotros y vosotras. Además me recuerda muchísimo a la obra artística de César Gates, que ya hice un vídeo que os dejo por aquí hablando sobre ella, porque hace arte a partir de lo que otros consideran basura y para mí lo más importante es que además tiene un trasfondo social y un mensaje muy importante. El artículo lo saqué de esta revista, que es la típica que viene con los periódicos y me parece muy guay porque siempre vienen cosas muy interesantes. Os iré enseñando fotos de las obras de arte y las voy dejando por aquí para que las podáis ver, pero os quería enseñar el artículo. En el artículo comentan que no se sabe exactamente cuándo surgió esta corriente artística, pero que fue hace años y que estos artistas convierten el caos urbano en arte. Ellos se diseñan los trajes a partir de basura, como tubos, botellas de plástico, neumáticos, chanclas o incluso jeringuillas. Estos materiales son rescatados de los contenedores de basura y su objetivo es concienciar sobre el medioambiente, pero también transformarlos en arte. Pasean así por las calles de Kinshasa, en el Congo, y se les conoce como performers. Dejo por aquí escrita la palabra porque no sé cómo pronunciarla. Según Jeanne Kamba, artista y crítico de la Academia de Bellas Artes de Kinshasa, esta corriente artística empezó en el marco de la escena artística local, pero ha ido despertando un interés creciente y se expande. Además, aclaran que este tipo de arte no es estética de la pobreza, sino que Kinshasa es un gran laboratorio de arte moderno, pero que apenas tiene el soporte de las instituciones. Y por eso muchos artistas utilizan el espacio público como forma de mostrar a la gente su arte. Algunas de las obras que comentan en el artículo son, por ejemplo, la de Anas Florian Sinanduku, lo siento si lo he dicho mal, que es un traje hecho a partir de jeringuillas. Representa una crítica al deficiente sistema sanitario africano. O las máscaras de Junior Mugunsi. Las máscaras forman parte de la historia cultural congoleña y él las reinterpreta. Dice que en Kinshasa viven 15 millones de personas y que abunda la basura, así que hay que ser creativos con ella. Uno de los objetivos de estos artistas es incomodar al espectador y hacerlos reflexionar. Para ellos es una forma de resistencia. Por ejemplo, el artista Patti Matsiapa interpreta con su performance un esclavo cultural atrapado entre la modernidad y la tradición. También hay quien los ve como los herederos de los tradicionales sapeurs congoleños que tenían la costumbre de pasear por las calles con trajes muy coloridos. Esto surgió como una parodia subversiva de la ropa europea de los colonizadores, pero con el tiempo acabó convirtiéndose en una forma de arte propia. Otra de las obras que me ha llamado mucho la atención es la de Junior Mungongou, que es un traje hecho a partir de tubos de plástico y que representa cómo el planeta se está asfixiando con el plástico. También el traje del artista Aisha, que está hecho a partir de placas de ordenador y tubos de neón. No me digáis que no son una pasada, solo el trabajo que lleva a hacerlos y además ponérselo creo que tiene que ser complicadísimo. Una de las obras que más me ha impactado es la del artista Kawaka, que está hecha a partir de trozos de muñecos que fue recolectando y sirve para honrar a las víctimas de la guerra de los seis días. Os leo lo que dijo en una entrevista. Cada vez que veo una muñeca rota tirada en algún lugar de la calle, me recuerda lo que sucedió en Kisangani, simbolizan a las víctimas que vi con mis propios ojos. Además explica que tardó todo un año en recolectar todos los muñecos y que la primera vez que se puso el disfraz fue una carga pesada, no por el peso, sino por la cantidad de bajas que representa. Aproximadamente son 20 artistas los que utilizan la basura para convertirla en obras de arte que tengan mensaje. Kawaka también destaca la importancia de reciclar y reutilizar todos esos materiales en una ciudad que está llena de basura. A pesar de sus trajes, los artistas comentan que los residentes de la ciudad a menudo los ignoran o los tachan de excéntricos. A mí lo que más me ha llamado la atención es cómo han utilizado el arte para reivindicar las problemáticas que realmente les importan y cómo lo han hecho a través de basura. Porque es una forma de reivindicar la cantidad de residuos que generamos las personas y me parece muy importante este mensaje. Me apetecía mucho compartir esto con vosotros y vosotras porque me parece una corriente artística que tiene un trasfondo social y a nivel medioambiental muy importante. Pero es que además a nivel artístico me parece una pasada. Ya habréis visto las fotos, así que me parece increíble. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Os leo en los comentarios, podéis darle a me gusta al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal para ver más vídeos como este. ¡Feliz año nuevo a todos y a todas! ¡Y nos vemos muy pronto!